Mami, me saqué el 10 en de escuela. ¿En serio, mi amor? Sí, 3 en lengua, 2 en matemática, 4 en geografía y 1 en inglés. ¿Qué miras? Nada, nada. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de! ¡Tres billetes de mil pesos! Se encontró tres billetes de mil pesos el muy sortudo este. ¡No, vos sí que estás un sortudo! ¡Tres billetes de mil pesos y yo cago uno de 500! ¿Te cambio a uno? ¡Pero olvidate! ¡Joder, el muy idiota le acaba de cambiar uno de mil por uno de 500! Acá tengo uno de 100 y voy a hacer que me los cambie. Sí, te lo va a cambiar. Ya vas a ver. ¡Hey, hey! ¿Qué haces, cachetes? Mira, te cambio uno de 100 por ese de mil. ¿Sí, obvio? ¿No te dije? El que le queda se lo voy a cambiar yo. ¿Qué haces, loquito? Mira, cambiame ese de mil por este de 20 que tengo acá. ¡No! Nosotros los cambiamos porque estaban repetidos. Mami, déjame de molestar llamándome cada cinco minutos. ¡No te voy a mandar mi ubicación porque ya te dije dónde estoy! ¡Tampoco te voy a videollamar, mami! ¡Está con mis amigos! ¡Dame mi espacio! Así le voy a decir cuando me llame. Y para esta manualidad vamos a necesitar las sandalias de Jesús. Y si no las encontrás, las de Moisés estarían perfectas. No te compliques. Otra cosa que vamos a necesitar es un poco de la barba de Dios. Y si no encontrás, un poco de la de Morgan Freeman estaría perfecto. Y por último vamos a necesitar algo que siempre tienen en casa. Una manzana. Y por supuesto, mordida por Adán y Eva. Y con todos estos materiales podés empezar tu manualidad de Semana Tanta. Señores, buen día. ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella. ¿Una botella entera? ¡Uy, qué abusiva! Abusa siempre que estoy con ella. También me pidió ocho hamburguesas para llevar. Hazle caso si no te estrella. ¿A quién me va a estrellar a mi hija? ¡Nos agarramos de los pelos las dos! ¡Vení, papá! Mi amor. ¿Qué es lo que más te gusta de mí, mi vida? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Esos ojitos chinitos. Esa sonrisa encantadora que tenés. Y ese ser tan lindo que sos. Y obediente. Sobre todo obediente. Qué lindo, mi amor. Estoy enamorado. Te amo. ¿Y de mí? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? De ti. De ti me encanta ese cien pies que tenés tatuado acá debajo del ombligo que va más o menos de acá hasta acá. Hermoso. Es la cesárea, imbécil. ¿Cuál cien pies? Es la cesárea, imbécil. ¿Cómo que la cesárea? No se puede conversar nada. ¿A dónde vas? ¿A la casa de Agustín? ¿Dónde vive Agustín? ¿A dos casas de acá? ¿Cómo se llama su papá y su mamá? ¿Felipe y Meriza? ¿Tipo de sangre? ¿Cómo voy a saber su tipo de...? ¡Ah, positivo! ¿Su número de documento de identidad? Noventa y cinco, ochenta y siete, cincuenta y tres, veintidós. ¿Número de referencia de un amigo? Once, cinco, ocho, siete, nueve, ochenta y tres, veintisiete. ¿Aló? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con mi hijo? Ayer, perfecto. ¿Puedo decirte? ¡Ay, por fin! ¿Qué pasó, Agustín? Amigo, no te pude esperar y me tuve que ir. ¡Conte, te lo estabas haciendo! Tardaste mucho, amigo, para la próxima. Está bien, está bien. Cuídate, pásala bien. ¿Y ahora dónde vas? ¿A la casa de Andrés? ¿Dónde vive Andrés? ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto. ¿Dónde queda tu cuarto? ¿Qué sé? ¿Documentos? ¿Y documentos? Sí, la licencia. No, pues acá no se parece a usted nada. Acá tiene un ligero parecido, pero no, no me sirve. Ahora sí, acá saliste igualito, igualito. ¿Qué gusta tratar con gente documentada? Cuídate. Lo que digo yo. ¡Ay, qué aburrimiento! No hay nada que hacer. ¿Lo que escucha mi mami? ¡Ay, quiero barrer! ¡Quiero trapear! ¡Quiero lavar el baño! ¡Quiero sacar a pasear al perro! ¡Quiero ir 50 veces a la tienda! ¡Quiero cocinar para toda la familia! ¡Quiero lavar los platos! ¡Quiero colgar la ropa! ¿Y cachetes? ¿Cómo viene el negocio? ¡Ay, muy mal, hermano! La venta de huevos no deja de bajar. ¿Por qué? Es que de todo el criadero de gallinas, hay una gallina mañosa que todos los días me anda picoteando los huevos. Sí. Y cuando yo vengo en la mañana, encuentro todos los huevos rotos. El negocio de la venta de huevos se me está yendo por el piso. Pero sé más astuto, hermano. Andate a la ferretería, don Jacinto. Sí. Y comprate unos huevos de plomo. Esos que se utilizan para la pesca. Esos. Los pintás de blanco, los pones en el gallinero. Y cuando la gallina quiera picotear, se le va a doblar hasta el pico, hermano. Y se le va a quitar esa maña. No, no voy. ¿Buenas? ¿Don Jacinto, tienes huevos de plomo? No, idiota, son reumas. ¡Ah! ¿Qué? ¿En qué fue de un drive? Amor. ¿Amor? Me veo gorda, ¿verdad? No, amor, te ves muy bien. Pero mírame, amor, mírame, mírame. No me ves muy panzona, ¿no crees? Mi amor, pero para mí estás muy perfecta, ¿eh? Ah, ya, gordo, decime la verdad. No me voy a enojar. Gorda, sí, bueno, la verdad, sí, un poco... ¡Me estás diciendo gorda! No, gorda, no, gorda. ¿Visto? ¿Sabes qué? Conseguí tu una flaca. Yo no me voy a ningún lado. No, mi amor, vamos. Así que eres panadena. Dime, ¿qué se siente tocar tantos chulos? ¿Qué hacen 15 panecillos en una esquina? Una pandilla. Un panadero sin ganas de trabajar. ¿Es un baguette? ¿En qué se parece un panadero a una pistola? En que los dos hacen pan. ¡Ah, te vas! ¡Andate! ¡Andate y no te quiero ver nunca más! ¡Andate donde te humillen, donde no te cocinen, donde no te planchen, donde no te laven. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? ¿Tan guapo y sin novia? Tonta, vos sos mi novia. Te estoy cortando, idiota. ¿Qué? ¿Por qué? Ya no te amo. ¿Ya no qué? Te amo. Yo también, mi amor, juntos por siempre. No, ya te dije. Sal de mi vida. Pimienta de mi corazón. ¡No! Te amo. Mira, necesito más espacio. Te amo. ¿Más? Y si salimos un rato, unos chocitos nada más, ahora sí te juro que esta vez no me voy a emborrachar a mi mejor amiga, esta noche me toca a mi cuidar. No lloro por mi ex, te lo prometo, ni me chapo a ningún viejo. ¿Te dije que no? ¿Por qué no? Cada vez que dices un rato y que no vas a tomar, terminamos hasta el culo y tu mamá me va a gritar. ¿Cómo que van a salir a tomar? Esa me obligó. ¿Qué hija de pu... ¿Cachetes? ¿Mami? Me acaban de citar de tu escuela para hablar sobre vos. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? ¿Hace una semana que no voy a la escuela? Si hiciste algo malo, recibís por partida doble, ¿ok? ¿Hola, directora? Cachetes, estoy por hablar justo con tu madre. Pase, señora. Directora, espere. De la D, 100 dólares y le miento a mi mami. Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio. Perdón, ¿cómo dije...? ¡Quinientos! ¡Quinientos! ¿Verdad? ¡Quinientos y le miente! No, perdón, perdón. Me equivoqué. Tres días solamente faltó al colegio. Ok, ok, le voy a dar mil dólares. Me equivoqué. Qué torpe que soy. No faltó nunca al colegio, señora. Pero se porta muy mal. ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares, pero es todo lo que tengo. Ah, no, 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 no. Espere, espere, leí mal, leí mal. Cachetes, su hijo, un excelente chico, se porta muy bien y le cité para felicitarla, señora. ¡Ay, qué bien me hace escuchar la directora! ¡Alo, señorita directora! Justo estoy por conversar con su esposo. Cachetes. ¡Adelante! ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física en el cuarto piso en el salón que está vacío. Ok, 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 no tienes que darme los tres mil dólares. Quiero cinco mil para mañana. ¡No puedo! ¡Pan que habla! ¡Venme el pan que habla! ¿Cómo que pan que habla? ¡Hey, muchacho! ¡Venme el pan que habla! ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla. Aparte están calentitos y salen quinientos pesos. A ver, dame uno. Sí. ¡Venme el pan que habla! Hola. Pan, ¿me escuchás? ¡Habla! ¡El pan que habla! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! Ah, sos gracioso. Este pan no habla. Pero toca el pan y dígame cómo está. Está duro. Ahora tírenle un poco de agua. ¿Y ahora cómo está? Está hablando. ¿Lo que les dije? El pan está hablando. ¡Ah, pero sos un...! ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? Contéstame. Me dijiste que no me contestes. A mí no me contestes. ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa. ¡A mí no me contestes! Vamos de nuevo. Rojo es... Red. Azul es... Blue. Amarillo es... Profe. Sí. ¿Sabe cómo se dice estudia fugaz en Cabez Nicola? ¿Cómo? Hola, mi amor. Llegaste. Llegué. ¿Y conseguiste trabajo? ¡Conseguí trabajo, mi amor! Uy, qué bueno, porque yo no te pensaba mantener un día más debajo en esta casa. Por eso ya ni te preocupes. ¿Y se puede saber de qué conseguiste trabajo? ¿De seguridad en una tienda de traje de baño para mujeres? ¿Traje de baño para mujeres? Así es. Y mira, la dueña me regaló estos lentecitos porque dice que le caigo bien. Me tiraste estos lentes ahora y te vas al cuarto que yo nunca te mandé a buscar trabajo. Pero me dijiste que no me importa lo que dije. Tiraste los lentes hasta el cuarto. ¡Dios de las mujeres, por favor! ¡Que me hagan una puta madre! ¡Ay, otra vez la maldita alarma! ¡Gordi, ya son las cinco de la mañana, amor! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Gordi, ya sonó la alarma para el gimnasio! ¡Levántate! ¡Apagale y dejá dormir! ¡Levántate que te vas a hacer tarde, amor! ¡Tón temprano te levantás a joder! ¡Déjame dormir! ¡Ay, yo joder! ¿Para qué pones alarma si no vas a ir al gimnasio? ¡Voy mañana! ¡Déjame dormir! ¡Gordi, ya tenés dos meses pagando esta cosa y no vas! ¿Por qué no te salís? ¡Cierra esta bocota y déjame dormir! ¡Otra vez cuántas alarmas pusiste! ¡80 alarmas pusiste! ¡Mirá el pedo! A ver... ¿Me vas a dejar dormir, sí o no? ¡Dejame dormir! ¡Páralos! ¡Oh, mirá quién habla! ¿No sabes que tu mujer no nos deja dormir con los aplausos que se manda cuando te toca ser guardia en el trabajo? ¿Y a vos qué te preocupa, bebé? ¿Gorda, acaso? ¡No es eso, amor! ¡No es eso! ¡Es que palazas! ¡No se dejaba dormir! ¡Otra vez! ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora sí me vas a dejar dormir? ¿Y qué tiene la culpa el celular de que no vayas al gimnasio, gorda? ¡Estamos de fiesta con él! ¡Al pedo del gimnasio, gorda! ¡Uy, el vecino mentiroso! Voy a ser como que no lo veo ¡Oye, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué haces, vecino? ¡Ah, yo muy bien! Fíjate que vengo de la selva ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo y siento que me muerde en el cuello ¿Ah, sí? Y era una cudebla Entonces le agarré y le mordí el cuello también Y le dije, ¿ves lo que se siente? Pero eso no es todo Seguía comiendo y a mi izquierda escucho un rugido Y era un león ¡Mirá vos! Y a mí no me gusta que me esté mirando cuando estoy comiendo Entonces, ¡pah! Le tiré su manazo ¡Mirá! ¡Ah! Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa Se me acerca un oso polar ¡No, me, no! ¡Loco, basta! ¡Basta, basta, basta! Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares ¡Eso fue lo que le dije! ¿Tú qué haces acá? ¡Ándatela! ¡No, te tengo que contar! ¡A mí! ¿No has visto mi... ¿Qué te pasa? La abuela que ha muerto ¿La nona? ¡No, eso es mentira! ¡No, pero no le estás viendo! ¡Que no se mueve! ¡Que no está muerta! ¡Mira, atenta! ¡Ay, hoy no he comido nada! ¿Querés papas fritas con huevo frito o tengo un guisito? ¡Pero está muerta, ni qué muerta! ¿Está maldiva? ¡Espérate que voy a la cocina! ¡Buen día, chicos! ¡Qué lindo volverlos a ver de nuevo! Cuéntenme, ¿qué hicieron en las vacaciones, ¿sabes? ¡Ah, papi, yo, yo, yo! ¡Cachetes! Yo me fui a España y recocí toda Europa ¡No fuiste a Europa! ¡Qué lindo, Europa! ¡Ahí! Hay chicas muy bonitas ahí también, ¿eh? Bueno, bueno, cállense, cállense No les voy a negar Me encantan las españolas ¡Oh, hostias, tío! Sí, me encantan las italianas ¡Mau, todo vengo! ¡Esa! Me encantan las francesas ¡Uy, Mexí! Me encantan las belgas No, 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 las de Bélgica ¡Ah! ¿Eh? ¡Vente, vente! ¡Vente por acá, por acá! ¡Cone, cone, 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 cone! ¡Cuidado, pila! ¡Vamos, vamos! Este loco se piensa que la piedra es un perro ¡Ay! ¡Ven, casi viste! ¡Caseando al perrito! ¿Cómo que un perro no está viendo que es una piedra? ¿Qué? Este loco me ha sorprendido Ya no está loco ¿Sabe qué? Hoy usted queda en libertad ¿En serio? ¡Pero claro! Me acaba de demostrar que ya no está loco ¡Muchas gracias! ¿Viste, campeón? Si te daba, nos descubría ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Gordo? ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu ¡Revisalo! A ver ¡Gordi! Me pide clave ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810, Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida A ver, dame tu clave Dámela, pongo yo que es muy complicado No, yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683 08010 J-K-F-L-M-N-C-Z-P-O-P-Q ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego ¡Cachetes! ¿Qué pasó, mami? Hice compras Ponélas en su lugar ¡Cachetes! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no lavaste? ¡Cachetes! Pásame el control ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Ay, Dios mío! Es que tiene una cámara por acá Donde me vigila siempre Mi amor ¿Qué te pasa? Nada ¿Hice algo malo? Siempre que me pongo cariñoso, amigo Me rechaza Me rechaza No entiendo qué le pasa A mí me pasaba exactamente Lo mismo que a vos ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando ella me rechaza Es sacar mi arma ¡Pegarle un tiro al aire! Ella se va a asustar Igual que vos te asustaste Y en ese momento Te va a querer abrazar Besar y no te va a soltar ¡Dame eso! Lo voy a probar Ya vine, mi amor ¿Qué te pasa? Nada Perdóname, vecino Te lo juro que no lo vuelvo a hacer Perdóname la vida Tengo hijos que mantener Te lo pido, por favor ¡Hijo de...! Kiko ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo andas, churma? Oye, ¿cuánto tiempo estás ahí? Vaya, sé Algo productivo Vayan a estudiar Hombre, caramba Qué gente para sinvergüenza No, no puede ser que todavía sigas durmiendo ¡Ey! ¡Ya! ¡Levantate! Ah, bueno ¿Cuál era su canción? Luis Miguel Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mi sueño, dame tu mujer Si no supiste amar Ahora nos podemos marchar Mamá, soy por favor Es la única manera en que puedo despertar a este pibe ¿Cachetes? ¿Mami? Voy a hacer las compras Escuchame una cosa En mi ausencia quiero que le pongas manteca a las costadas Quiero que trapece el piso con la bandina Y pongas el pollo al horno, ¿ok? Si Cachetes, quiero llegar y que las cosas estén hechas, ¿ok? Anda tranquila, mami Bueno ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Hiciste todo? Efectivamente Puse la bandina a las costadas Se apie el piso con manteca Y metí al tren de la banda ¿Pero vas a decir quién? ¡El pollo está durmiendo! Ey, ey, vos estás castigado Si salís caminando por esa puerta No volvés más a la casa ¡Papre, no! ¡Adiós, mamá! ¡Tonia! ¡Mami! ¿Ya llegues? Un día llegué de hacer las compras Y le quise hacer una broma a mi mami Aproveché su descuido Y le puse mis fotos a todos sus iconos del celular Nada sabíamos La reacción de mi mami ¡Cachetes! Mami, ¿por qué sacaste mi celular y pusiste el tuyo? Mami, yo no saqué nada Si no tenés un cargador, cómpratelo ¡Mami, este es el mío! ¡A vos te dan propinas! ¡Cómprate tu cargador! ¿Viste que ese era tuyo? ¿Y cómo lo hiciste para poner tu cara en todos los iconos? ¡Ya es suficiente de comerte todos los días! Espera ¿Cómo lo hiciste? Te enseño Descargué My Icon y Magic Widgets Y que sirven para personalizar el inicio de nuestro teléfono Hay de todo tipo de diseños Y como en el celular de mi mami siempre hay una foto mía Usé esa Una se llama My Icon Y la otra Magic Widgets ¡Les van a encantar! Pueden usarlas para personalizar sus propios celulares O hacerles esta broma a sus familiares o amigos Y ahora mi mami está planeando algo Para que todos sepan que se siente orgulloso De tener una mujer como yo a su lado ¡Hola! ¡Hola! Ya puedes ver, ¿eh? Ya estoy viendo, soy coreano Ah, pasa pues Ok, voy a estar unos días afuera Y quiero que cuides de cachetes Y ahora te voy a enseñar las técnicas de una mami latina Ok, si se pone ahí ahora, ¿eh? Ahí le tienes que decir Cállate o te voy a dar motivos para que llores de verdad Cállate ¿Y si no quiere comer? Ahí le tienes que decir O me comes o me comes Pero dijo dos veces lo mismo, ¿no? Bueno, debe ser un código ¿Y si me ensucian la mesa? Ahí lo miras y le decís Reza para que salga esa mancha del mantel ¿Y el mantel qué tiene que ver con religión? ¿Qué? No, nada, nada ¿Y si llega tarde de la calle? Agarras tus municiones Te pones detrás de la puerta Y le decís Pasa que no te voy a pegar Qué suerte que me hubiera en el jefe Ahora lo más importante La puntería de la charla ¿Ves ese palito azul que está allá? Abrí bien los ojos, ¿eh? Lo tengo a ver tú Bueno Mira esto, ¿eh? Ahora Retírate No, lo practicaremos No, lo vuelvas a hacer No, no, no Esta china no sirve para cuidar a niños ¡Soy coreana! Esta feria del orto que pongo al pedo No viene nadie Ay, que... ¿Buenas? Hola ¿La padada del 24? En el orto Pelotudo Tomate el palo Tomate el palo Pero... Tomate el palo si no me vas a comprar Hola, ¿cuánto está la... Y allá en el orto está el 24 No, el pantalón ese ¿cuánto estaba? Ayer me encontré a dos ciegos peleando Vení, vení vos Vení que te haces el canchero Dale, vení Y entonces grité ¡Apuesto por el que tiene el cuchillo! Y los dos se fueron corriendo Uno por uno Dos Uno por uno, uno y esa Dos por dos, dos por tres, tres, cuatro por cuatro, cuatro, cinco por cinco, cinco, seis por seis, seis ¡Qué bruta que él es! ¿Ir a dormir el primer mes de novios? Buenas noches, mi vida Buenas noches, mi vida Uy, ¿verdad, amor? ¿Qué pasó? Me olvidé de sacar la basura Uy, vengo, dale Ay, no, no Vení, vení, acóstatela Sacamos mañana, ¿sí? Sí, sí, sí Buenas Ah, pero con veinte años de casados ¿Sacaste la basura? Sí ¿Cerraste la puerta con llave? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Me tendiste la ropa? Sí ¿Te fijaste si cachete ya está durmiendo? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Sacaste las naranjas de la heladera Si el zumo no está frío por la mañana? Ah, no, eso me olvide ¿Pero es en serio, Rubén? Yo tengo que estar atenta A todo lo que pasa en esta casa, carajo ¿Pero qué hijo de p... Amor El jefe me acaba de llamar Me quiere dos días urgente en su casa ¿En serio? No voy a estar por dos días Es un proyecto excelente Que no quiere perderlo Dale, dale, anda tranquilo No me extrañes No te prometo nada Te amo Yo también me amo Mídate mucho No te prometo nada ¿Aló? Venite cuando quieras Se fue por dos días Amigo ¿Qué haces, papá? Estoy saliendo para la casa de mi jefe Me voy a quedar dos días ahí Hermano, tenés cuidado Tenés cuidado Porque vos salís Y entra el otro en tu casa ¿Sabes decir eso, amigo? Yo creo mucho en mi mujer, loco Anda a tu casa y comprobalo vos Por vos voy a ir Yo no lo puedo creer ¿Cómo llegaste a engañarme? No, no, el que me engañaste fuiste vos Me dijiste que me volvías en dos días Y volviste enseguida Buen día, camisero Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, y nada ¿Cuándo está la cabeza de cerdo? Señor, ¿es eso en espejo? No No Luis, son las cuatro de la mañana, carajo Ya lo sé, ma Yo también tengo la hora en el celu Hola, jefe ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste hasta ahora? ¿Pasó algo? No, no, nada Se demudió el oro ¿Qué oro? ¿Ese que tiene ahí usted? ¿Cómo el oro? Es un guacamayo importado de la Amazonía Brasilera ¿Sabes cuánto me costé ese loro que vos le decís? Y bueno, señor Comió carne podrida ¿Por qué le das carne podrida? Si te dejé el alimento balanceado importado a los Estados Unidos No, no, yo no le di El oro se pegó solo encima de los caballos muertos Y empezó a comer ¿Qué caballo muerto? ¿Sus caballos? Son dos puras sagres ¿Sabes cuántos premios gané con esos caballos? Es que se murieron de cansancio ¿Pero cómo cansancio? Se lo dije en el establo Te dije que le dieras de comer nomás Es que los tuve que sacar Para que giren alrededor de un bolino de agua Porque la cisterna no daba basto ¡Cachete! Tenemos dos cisternas ¿Ah, sí? ¿Y con qué apagó el fuego? ¿Qué fuego? Se nos prendió fuego la estancia, señor ¿Se prendió fuego la estancia? No te lo puedo creer ¿Qué sabe? Una vela que cae Agarró las cortinas Se agarró los muebles Y fue ¿Qué vela? ¿Para qué usas una vela Si tenemos energía eléctrica? Ah, sí Muy lindo, ¿no? Un velorio conduce eléctrica ¿Qué velorio? ¿El de su señora, señora? ¿Por qué es el de mi señora? Se apareció a las seis de la mañana Pensé que era un dragón Y le pegué este estilo ¡Es mi señora, no! Bueno, jefe ¿Tanto pudimos con un dodo? Anda a comprar una gaseosa ¡Cuate, cuate! ¿A que no adivinas En qué mano tengo la moneda? Ah, para, 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 para Está difícil, ¿eh? En la izquierda ¡Ay, cómo supiste! Mira Intuición personal ¡Ay, eres un genio! ¿Siempre adivinas todo? Voy a pensar otra cosa Y yo te estoy diciendo A ti que te calles Y tú te callas Entre 30 o 30 ¡Cállate! ¿Galletes? ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Está facitito! ¿Me pasan las cinco? ¡Joder ya! ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dot! ¿Y el que la vende? ¡Vende, dot! ¿Y el que la compra? ¡Compla, dot! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, dot! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, dot! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y joceno! Quedan expulsados del parcial Uno por burro Y otro por copiarse del burro ¡Mi papá me va a matar! ¿Cómo te fue tu examen en inglés? ¡Dame la chancla que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? ¡Y es más que eso! Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros ¡Papi! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para Carraquios Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con la jubilación de tu abuela ¡Obvio! ¿Sí? ¡Papi! ¿Puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? ¡Tu mamá hace las reglas! Sí puedes ir a bailar ¡Y sí puedes ir a bailar! Seguite riendo y no vas, pendejo ¡Sí, mami, perdón! Oye, papi ¿Puedo agarrar unas galletas que tenías ahí escondidas? Sí, pero compartilo con tus hermanos Bueno ¡Menja! ¡Papá! Dice mi papá si quieres... ¿Qué? Que si dice mi papá si quieres galletas No te escucho Que dice mi papá si quieres galletas Me vas a hacer perder, salí de acá ¿Ves? Dice mi papá si quieres galletas Eh, ¿qué? Que si quieres galletas Habla bien Que si quieres galletas No te entiendo Sal, 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 sal ¿No? Junior Dice mi papá si quieres Galletas ¿Qué? Que dice mi papá si quieres Galletas ¡No! Ahora veo el lado divertido Estoy sonriendo siempre Ah, ¿te gusta pelear? Me encanta eso Entonces te encantaré Cuando se te cae un Samsung Ay, la pantalla Me lleve el chance Cuando se te cae un iPhone Ay, la pantalla El procesador El audio La batería El pin de cal Cuando se te cae un Nokia No, me hizo un hueco en el piso Sí, mi amor Tranquila Eso lo hacemos mañana Bueno Voy a descansar, ¿ok? Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Me querés? Sí, mi amor Te quiero Buenas noches Mucho, 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 mucho Sí, mi amor Mucho, 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 mucho ¿En serio? ¿Me querés mucho, 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 mucho? Mucho, 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 mucho ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! Ya, Benino Estés preguntando Que hasta que no se te rompa ese celular No te pienso comprar otro ¿Qué, qué, mami? ¡Ay! ¡Ay, me caí, mami! ¿Las mamis de hoy? ¡Levantándonos! Mi amor Levántate, cielo Te va a dejar el bus Ay, gordo Creo que el niño se enfermó ¡Ah, pedazas mamis De antes, levantándonos! ¡Mami! ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar A las cinco Ok A las cinco ¿Mami? A las cinco Sí, a las cinco ¡Ah! ¡Las cuatro de la mañana! ¡Las seis y media! ¡Cómo que las seis y media! Indudablemente el niño Está muy mal alimentado ¡Ay! Y no puede consumir dulces No, no voy a comer dulces No, no voy a comer dulces No, no voy a comer ¡Familia! ¡Papito! ¿Cómo estás, campeón? ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo Vengo moldido del trabajo ¡Ay, pobre, me imagino! Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo Que me agarre dos asfajones ¡Eh, eh, eh! Dejá de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe Que no puedes comer esas cosas No me crees No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlo, ¿verdad? Sí Uno, dos Dos ¿Eh? ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? ¿Vos sabés que el nene no puede consumir dulces Si le están manzando? Sígueme para más consejos Señor, somos del censo ¿Cuál es su nombre? Ah Ah ¿Y de su esposa? Eva ¡Ay, qué coincidencia! ¿Y por si acaso aquí no vive? ¿La serpiente? Sí ¡Suena! ¿Qué? En este lugar preparamos Todo lo que sea celulares Computadoras Notebook Impresoras Magnitores De todo Amigo ¿Necesita revisión técnica? ¡Ahora sí la necesita! Acá Pase por acá Hola, amigo A ver Oh, tranqui ¿Qué estás haciendo? Comiendo papas fritas ¿Quieres? Sí Compra Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar Quieren ser influencers Que la plata les llegue fácil ¡No, señor! Acá se trabaja Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien Te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable Primero que nada Tienes que tener entre 18 a 22 años 10 años de experiencia Como mínimo Saber hablar más de un idioma Por ejemplo, acá pedimos el español El italiano El ruso Y ¡Ah! Y el chino mandarín si se puede Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo O si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Eh... Ah, me olvidaba Una foto con Miley Cyrus Quiero la original Una blanco y negro Y otra color Las gemas del infinito Y las siete esferas del dragón Eso por la hora nomás Mire, yo voy a ver otras opciones A ver si hay una mejor Eh... Le dejo mi currículum Sí Para ver si sirve de algo Ok, perfecto Vuelve cuando quieras ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar Hola, cuates ¿Cómo estáis? Quiero decirte que ya me he petado Mi doctor Lejón Lewis No, no No, denme por... ¿Cómo estáis? Quiero decirte que el doctor Lejón Lewis ¡Ay! Ah... Hola Al fin tengo el gusto El último novio que tuvo mi hija Fue abogado Ingeniero Doctor Y hablaba tres idiomas ¿Sí? ¿Y tú qué te dedicas? ¿Yo? Ah Yo soy distribuidor autorizado de alimentos bajo altas refrigeraciones ¿Qué es eso? Vende dados Papi ¿Me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolvés 5 Y me compras algo Hola padre Hija Contame ¿Cómo está? Eh... Vengo por acá porque llevo hace unos meses Tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh... Y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave maría Quedó embarazada Eh... Hija Eso no fue con un ave maría ¿Ah no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Ah ¿Directora? ¿Gómez está fumando en el baño? Ay tú está no moleste ahora Váyase ¿Directora? Otra vez ¿Lucas y Camila están en el baño besándose Y haciendo sonidos rados? No me importa Me chupa un huevo ¡Directora! Le arrancaron de la cabeza a Camila Se cayó en el quinto piso Y se explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa ¡Directora! ¿Lucas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? ¡Claro! La norma de convivencia Nadie la respeta ¡Trayendo buzos que no son del uniforme! ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! ¡Nimo! ¡Nimo! Oye Fíjate que te estaba buscando Porque te escribí una canción ¿Cómo escribiste una canción para mí? Sí, para ti ¿Quieres escucharla? ¡Obvio! ¿Vale? Ahí va Mi primo, mi primo, primo 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 ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó Adivina cómo se llama Mi primo No, el hijo de mi tía Mira, andate, andate Ya, ya, voy ¿De qué murió? ¿En una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice se pedió, pero no dice confío ¿Venga? ¿Sí, Kiko? Yo también dibujo los gradismos A ver ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? Necesito que me lleves al hospital ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos no puedo ver Oye, ¿ella no es la Pidi? Ajá ¡Pidi! ¡Ah, qué vergüenza! Mándale un WhatsApp Ah, ok ¡Pidi! ¡Acá en el bancán! Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otro, papá? ¡Mami! ¿Qué? ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¿De qué se piensa? ¿Que soy su empleada? ¡No! Vení a buscarte la voz Vos son más joven que yo ¡Mami! ¿Qué? ¿Puedes traerme un vaso de agua? ¡Pontis! ¡Que tengas cojera! ¡Cachete! ¡Pará de vos! ¡Y vení a buscar tu agua vos! ¡Dale! ¡Mami un vaso de agua! ¡No se le mira a nadie! Este manipulador de mierda ¡Cachete! ¡No insistas más! ¡Si voy! ¡Solamente va a ser para tirarte unos chacletazos! Bueno, y cuando vengas por los chacletazos ¿Puedes traerme un vaso de agua? ¡Echai! Mira, Oscar Tengo un nuevo talento ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira Está bien cool porque Porque mira ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿Qué clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues Niños de antes pidiendo dinero Papi ¿Me das para comprar unos chetos? ¿Por qué no te vas a trabajar? Papi, tengo 10 años ¡No me importa! Solo 5 años se cargaba piedras con los incas ¿Puedes hacer algo trasero en pocas palabras? A mí no me contestes No te contestes ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor Muy bien 5 pesos Me traes el vuelo Ah, pero a los niños de ahora Viejo A ver si me vas comprando el iPhone 14 pero más, ¿no? Esta cosa ya no sirve ¿Cuál es la palabra mágica? Jimena ¿Cuál Jimena? La rubia esa con la que te encuentras cuando vas a jugar al fútbol ¡Cállate, cállate! ¡Esto sonador de mierda! ¡Ya te lo había comprado! ¡Había! ¡Hijo mío! ¿Qué prefieres? ¿Tener los dos brazos iguales O 10 millones de dólares? ¡Es por favor! ¡No son brazos iguales! ¡Muy buena elección, hijo mío! ¡Por favor! ¡Sos de cada pu... ¡Bien! ¡No! Suavos, ¿no te dije que no salieras? A mi pedo Pasa No, porque me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Si yo paso, me vas a pegar Pasa que no te voy a pegar Me vas a pegar No tengo nadie en las manos, pasa Si, pero tienes el cinto en la cola Pasa Ay, mira, no te voy a pegar ¿Qué joder? ¡Cachetes! ¡Abrime la puerta! No, porque tú me vas a pegar ¡Abrime la puerta que no te voy a pegar! Ok, yo acá te voy a esperar Cuando salgas, vas a ver lo que te va a pasar ¡Ay, cachetes! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotaste? ¿Qué cosa? El helado de crema El pelo Toma, vieja ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar ¿De qué me olvidé? La mostaza La mostaza ¡Familia! ¡Papi! He llegado ¿Cómo te pido función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma ¡Ay, qué bueno! Eres el mejor Pásame esa campera ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto Estaba en el público Se me acercó y el pelo cayó Va una Una A la segunda No la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor, es de otra chica que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó, pedíme una foto Se acercó y me lo cayó Van dos Van dos Yo a la tercera me arrebato Y te juro que me voy en cara Me voy en cara El filadora Ahora me estás engañando con una calma ¡Hijo de monstruo! ¿Listo, mami? ¿Y de cuándo acabo manejando? Ay, mami, si te conté que en el colegio me están enseñando Bueno La licencia Ay, mami Sí, me vengo Infartable, es así, sí Ah, mami Te quiero presentar a unos amigos ¿Qué amigos? ¿Qué amigos? Muy bien Hedados 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 En la chica ¿Passos, sed, hedados? No, gracias ¡Pase, pase, pase! Ahí, hedados, es promoción Hedados ¿Qué es, hedados? Ah, pasa ¡Hedado! Pason el compuesto ¿Me gustó el rabi? ¡Veban planta! ¡De usted! Cachetes, concéntrate acá, no quiero que me desapruebes matemáticas Si no me contestás bien, no sabís más Buenas Buenas noches 7 por 5 ¿Cuánto es 7 por 5, cachetes? ¿Cuánto es 7 por 5? ¿35? Muy bien ¿Cuánto es 8 por 9? ¿72? Muy bien Bueno, guarda todo lo que vamos a cenar ¿Y mami? ¡Mami! ¡Se me quemó un huevo! Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko ¡Es peligroso! ¡No! ¿No me dijiste si te gusto? ¡No! ¿Me quieres? ¡No! Ahora sí me voy ¡No va! Espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? ¡No! Ahora sí ya puedes irte ¿Qué te pasa, Kiko? Creo que no sirvo para el amor Usa el crédito, juntame Si hay alguien ahí, golpea dos veces Si me quieres hacer daño, da tres golpes Si crees que estoy re buena, da más de tres golpes ¿Mami? ¿Qué querés? ¿Me dejas ir a la fiesta de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo hace la oveja? ¿La oveja? Ve, ve ¡Aquí va, mami! No, pero ¡Aquí va, dije! ¡Buenas, buenas! ¡Aquí va, mami! Hoy amanecimos Rica Chavosa Deliciosa Porque puedo Yo puedo Me lo merezco Sí Tengo la personalidad Tengo la personalidad Hijo Dime, mami Mi amor, ¿no me preparas un pancito con queso, por fin? Ahí voy Gracias, mi amor ¡Hijo! ¿Queso no? Toma, mamá Gracias, mi vida, te quiero ¡Cachetes! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el queso? ¡Ay, no me estás diciendo que queso no! ¡Te dije queso no porque escuché un ruido! Anda a ponerme el queso, rápido ¡Sí, mami! ¡Ay, pero es muy boludo! ¿Qué estás haciendo atrás? ¡Nada! Las mujeres cuando se bañan Para el cabello, para la cara, para el cuerpo y para los pies ¡Ah, pero los hombres! Primero la cara y después las bolas ¡Ay, cómo se llama! ¡Ey, cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito 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 ¿Sí? Por eso, despacito ¿Cómo se llama la canción? Eres un idiota ¡Gracias! Ponte la canción Eres un idiota ¡No, no, no! ¡Que vos sos! Gordín ¿Qué? Hoy quiero una noche especial Amarrame Amarrame y aprovecha Y hace todo lo que siempre has querido ¿En serio? Sí, mi amor Amarrame Atame Y hace todo lo que tú quieras En el nombre de Cristo Te pido que abandones Este cuerpo Bruja del demonio ¡Sale este cuerpo demonio! ¡Sale aquí! ¿Hay algo más que pueda hacer? No, esta mujer no tiene cura No tiene orgánico ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Doctor! ¡Doctor, me voy a la caja! ¡Me siento muy mal! ¡Por favor, no aguanto mal! ¡Échese en la camisa y saques el pantalón! ¡Sí! Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¡¿Cáncer en la próstata?! ¡Ay, doctor! ¿Y qué va a pasar? ¡Cortar! Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer Es esperar a un donador Y el del donador Le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¿Cómo que no está? Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás Uno de madera y uno de fierro Que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses Viene para ponerle los de verdad ¡Sí, doctor, hágalo! Bueno ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera Y otro de metal Esos nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El Pinocho ya va al jardín Y el Robocop va a la primaria ¿Gorda? ¿Las dos de la mañana, querido? Sí, gorda Hubo mucho laburo Una barbaridad, no sabes Tanto trabajo que ni para una llamadita, ¿no? Pero vení Acostate No te quedes ahí paradote ¿Superman? ¿Querés que te caliente la comidita? ¿Superman? No, no Ahora no tengo No tengo hambre ¿No tienes hambre? Estoy muy cansado ¿Sabes qué lástima Que el nene esté durmiendo? Se está perdiendo Que su papá es Superman Bueno, bueno Cortala con lo de Superman ¿Por qué me decís Superman? Porque vos y Superman Son los únicos idiotas Que se ponen el boxer Encima del pantalón Por verdad Terminé 24 Y ahora me meten una coca Ey, 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 ey Yo te pedí coca, güey ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es que esta tiene azúcar? Bueno, la hacemos así ¿Esta tiene? Ahora sí Así pues sí Ey, déjame la data Esta sí Gorda Gordo ¿Vamos a ir a hacer las compras al final? Sí, ahora te alcanzo Anda avanzando Bueno ¿Sí? ¿Aló? Hola, buenas tardes ¿Servicios funerarios? Sí, parentesco Mi esposo Wow Cuánto lo siento Dígame hora y fecha De su fallecimiento Por favor Como en 10 minutos Está listo Hola, gordita Segresas Te extraño ¿Qué haces, men? Escucha, acabo de robar Este celular, boludo Eh, pero al parecer Ella anda con otro, ¿eh? ¿Qué? Pedazo de corneta Ay, no me faltes el respeto Tranquilo, tranquilo Que le disparé Porque intentó defenderla Ay, qué día sin ti Mi Brian Muchas gracias Pasa nada, brother Aquí la banda te respalda Muy bien Entregaron todos, ¿no? ¿Kiko? ¿Qué? Vení ¿Hizo la tarea? ¿Codijó los exámenes? Tengo otros alumnos Y yo tengo otras materias Ah, no ¡Ey, comencito! ¿Por qué no hizo la tarea? Lo que pasa es que me junté con amigos Claro Perdiendo el tiempo Aunque conocí en DITMACH Ah, con los de DITMACH Ah Hubieses empezado por ahí Quedate tranquilo Tráeme la tarea mañana Muchas gracias No es lo mismo que yo diga ¿Querés que te prepare un pan con jamón y queso? A que yo diga ¿Qué tal si te preparo un pancito Con jaboncito Con quesito Con mantequita ¿Eso sí? Salgo a la calle El coronavirus Salgo al patio El dengue Me meto a mi casa Mi mamá Dios mío ¿Pero qué quieres de mí? Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Salgo a la calle Con mi tolin Siento que la mila se me va a salir Me cago Me tiro un peo Me limpio el culo Con los cinco dedos Voy pa' la calle Me tiro un peo La gente piensa con tiroteo Voy pa' la... Agustín Sí ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe Excelente Pasaste de año Bien Fernando ¿Qué? ¿Cristóbal Colón Viajó en auto Avión o barco? En barco Excelente Pasaste de año ¡Vamos! Vos Espero me hayas estudiado Por favor Ah, profe Antes de hacerme la pregunta Ya póngame el 10 Eso está facilito Esa es la actitud Que necesito con vos Esa es la actitud Vamos Una pregunta y pasas, ¿eh? Sí ¿Cómo se llaman Los tres barcos En los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije No se lo dije Muy fácil Los tres barcos Se llamaban Melchor Gaspar Y Batazar Cuando pongo el reguetón Lo que escucho yo Lo que escucha mi mami Sexo, alcohol, marihuana Pégale a una anciana No estudies Que es bacán Aprende a robar ¡Ay! No me caiga la película Y bueno, salí y entré de vuelta ¿Qué haces? ¡Tampoco! ¡De la película, idiota! Cuando mi mami me quiere pegar En casa de la abuela No, mami, no me pegués ¡Ay, pero hoy ya te la ganaste! ¡Al nene no le estés pegando! Papi, ¿estás bien? ¡Sí! Este brazo tiene mucha tecnología Es prostético Y se activa con la voz Así que le voy a pedir Que hagan silencio Y que no digan algo Que lo pueda activar ¡Manuela! ¡Cállese! Dale, dale, loco Sorra la boca Y pásame todo lo que tenga Dale, dale, dale Espérate Pregúntame si tengo plata Si vengo del cajero Si quiero morir Dale, loco Pásame todo lo que tenga Dale, dale ¿Cincuenta pesos tomaste dos? Bueno, no importa, no importa Para el pan sirve No, cincuenta pesos No, calzame la boca Y tómate el palo Tómate el palo Que te pego un tiro ¡Eh, pregúntame Si me quiero ir primero Yo no me voy a ir ¡Ah, loco! No se te puede ni robar, abo Es tanta mala onda, loco Bueno, ¿para qué robas? Ah, yo sé si No, porque Uy, esto se me la pagaron No, porque Este fue No, no, para Este fue No, es un pendejo Un pendejo ¡Un pendejo! ¡Quítale la mano! ¡Quítale! ¡Pero acuerdas de que te vas a... ¡Mami! ¿Mami? Que no seas una pregunta Y quiero que me contestes Con todas las inseridas del mundo ¿Yo soy adoptado? ¡Claro que no! ¿Vos te pensás que si fueras adoptado Te elegiríamos a vos? ¿Mami? ¿Qué? Eres negativa Y vos sos un pendejo bueno para nada Bruto y vago Que solamente le interesa estar en el celular Jugando a los jueguitos Comer y cagar Sin importarte cómo está la casa Tu cuarto huele a huevo Y te bañas una vez al mes Solo a mí se me ocurre Mantenerte todavía en la casa Y no mandarte a trabajar Que eres negativa en tu prueba de COVID Me acabas de llegar de 100 ¡Ah! ¡Qué bueno, ¿no? Estoy sanita Vení, vení, vení Amor, ya no voy porque los chicos me están esperando ¿Vale? Bueno Papi, pero qué guapo ¿Te ves? ¿En serio? Sí Ponte ahí para sacarte una foto Sácame una A ver, quédate ahí Pero párate bien Amor, párate bien A ver Ahí Listo Mira qué hermoso saliste Esa Sí ¿Pusiste la alarma? Sí ¿Cecaste los platos después de lavarlos? Sí ¿Tendiste la ropa? Sí ¿Sacaste la naranja de la heladera para que mañana el zumo no esté frío? Ah, eso sí se me olvidó ¿Pero es en serio, Rubén? ¿Yo tengo que estar atento a todo lo que pasa en esta casa? ¿Pero qué hija de p... ¿50 años de casados? Rubén Carajo ¿Qué querés? ¿Cerraste la llave del gas? ¡No! A ver si por fin termina todo esto ¿Pusiste la alarma? Sí, la puse Y en cuanto te me acerques, explota la bomba ¡Estás advertida! ¡Eh, papá! Ese es el boludo que hace videos en TikTok, ¿no? ¿Eso no? Sí, sí Que hace esos videos de mierda Tipo horribles Pero así tipo ni te sale tampoco ¿De dónde eres? Yo sé, de Córdoba ¿Pero eso qué te importa hoy? Ay, ¿nunca vi una cordobesa tan linda? ¡Oh! ¡Ay, ¿en serio? ¿Dije nunca eso tic-tuc-tic? ¡Oh, agarralo, agarralo, agarralo! ¡Hola, princesa! ¿Cómo estás? Aquí, muriendo por verte A ver, muérete No, yo me refiero a... Encima de feo, mentiroso Es que me gustas mucho ¿Mucho? ¡Sí, mucho! ¿Pero cuánto mucho? Lo que tardas en contestarme los mensajes Ay, ¿te gusta una bocha? Un tema que aceleró Muchísima conmoción ¿Por qué no contestás? Es mi amigo, amor Que llama a joder Por eso no lo contesté Rubén, contestame ese teléfono Y ponle un altavoz ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas así? ¿Estás con tu mujer al lado? Decirle que no Que no, que no está Que está solo No, 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 no Estoy solo, estoy solo Bueno, escúchame Tenés que venir urgente ¡Ya! ¿Y para qué? ¿Para qué sería esto, amigo? Hermano, tengo dos culos Pero amigo, ya si tenés dos culos No es problema mío Tenés que llamar a un cirujano Que te haga la operación Y te quedas con uno Es por eso que la suma De los casos Buenas ¿Viniste solito? Eh, sí Me parece que hoy va a haber Silencio en la clase, chicos Hoy, hoy vine solito ¿Y tu compañerito? Hoy no pudo venir, profe ¿Y por qué? ¿Dónde está? Está en el hospital Todo quebrado Ay, pobrecito ¿Qué le pasó? Es que ayer estábamos jugando En mi casa, profe Sí Y yo vivía en un tercer piso Sí Y estábamos jugando En el balcón de mi casa, profe Sí Y apostamos a quien se asome más ganas Sí Y ganó él ¿Ese no es el Tik Toker? No son patruentes Pero lo vamos a aprender ¿Y vos qué? ¿Qué de qué? Viejo, es la décima vez Que trato de hacer el tren Y no me sale ¿Puedes retirarte que me distraes? Sí, me voy Uy, qué cadácte Ay, ¿por qué tanto más humo? Los influencers deben de tener una vida muy complicada Todo el día videos y videos Estaría bueno que alguien te haga uno Que alguien te haga uno En ese momento se me ocurrió editarle un video Y qué mejor que hacerlo con VivaCut Es la mejor aplicación en edición Hay muchísimas plantillas de video para elegir Esta fue la que más me gustó Tomé alguna de sus fotos más facheras Y listo Nosotros los guapos no soñamos Nos soñan Es de ley Reinando como rey Tragando como rey ¿Qué te hizo en videíto? ¿Para mí? Para ti, sí Los guapos no soñamos Nos soñan Amigo, me encantó Soy la persona que estoy buscando para mis ediciones ¿En serio? ¿Querés trabajar conmigo? ¿Qué le den una silla? ¡Pero no es mi pierna! ¡Eso me le equivoco! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Zompa dos huevos en el tazón! ¡Eso me le equivoco! ¡Eso me parece! ¡Pero solamente las claras! Me faltan los huevos. ¡Benja! ¡Dame 6 huevos! ¡Perfecto! ¡Media docera! ¡Tengo justo! No, acá dice 6 huevos. Y por eso, media docera. ¿Pero acá dice 6 huevos? Y media docera son 6 huevos, claro. Pero si no, respecto a la norma, no se sabe la torta. 6 huevos. Hay que cocinar a vos, Kiko. ¡Pero me faltan los huevos! ¿Mi amor? Mira, vendí 3 calzones y un colchón y me gané 600 pesos. Yo sin calzones y con un colchón me gané 4 mil. Que bueno, ¿cómo que te ganaste 4 mil pesos? ¡No, chavo, a mí me da mucho miedo! ¡No me van a ganar nada! ¡No me van a ganar nada! ¡No me van a ganar nada! ¡Ay, si puedo! Buenos días, señores. Les traigo buenas noticias. Hoy uno va a poder ser libre. Pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien. ¿Eh? Vos, vení. ¿Cuánto es 5 por 5? Domingo. Domingo. Está peor que nunca, vos. Volvé. Vos, vení. ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5, 1500. Volvé. Vos, vení. ¡Sí, diga! Sos el último. Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar. 5 por 5. ¿5 por 5? ¡Ah! ¡25! ¡Excelente! ¡Esa es la respuesta! ¡Abra la puerta que sale un residente! Vení. ¿Sí, diga? ¿Cómo supiste cuánto era 5 por 5? ¡Facidito! Multipliqué el domingo por 1500. ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿Qué es un pre-infarto? Un pre-infarto es cuando te tocas el bolsillo y no sentís tu celular. ¡Ah! ¿Y un infarto? Un infarto es cuando me doy cuenta que lo tiene tu mamá en la mano y está desbloqueado. ¡Ah! ¡Mami! ¿Por qué me pusiste pluma? ¡Ay mi amor! Es que cuando vos naciste te cayó una pluma en toda la frentecita. ¡Mami! ¿Y a mí por qué me pusiste burbuja? ¡Ay mi amor! Cuando vos naciste te cayó una burbuja en toda la frentecita. ¡Mami! ¿Hay una cucabacha en la cocina? ¡Rápido! ¡Sácate el zapato y aplastala! ¡Ah! ¡Listo! ¡¿Qué mierda te pasa?! Contratarne wifi para tu casa y te damos un año de internet para tu personal más llamadas y limitadas a todo lo... Somos Wallah. Una tarjeta prepaga Mastercard gratis. Y una app para hacer... ¡Luna! ¡Perfecto! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Es buenísimo! Algo que le quiero preguntar hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué siempre que viene usted me pide tres vasos de cerveza y se las toma de un tirón? ¡Ah! ¡Claro! ¡Usted lo entiende! ¡Mire! Ahí le explico. Nosotros somos tres hermanos. ¿Eh? Y yo con mis hermanos tomábamos una cerveza cada uno. Sí. Pero ahora mis hermanos se fueron a vivir al extranjero. Pero me quedó todavía la tradición y es por eso que siempre te pido tres cervezas. ¡Ah! ¡Por eso eh! ¡Claro! Hay que mantener siempre la tradición familiar. ¡Ah! Sí. Espérame eh. ¡Hola doctor! ¿Cómo está? No me diga eso doctor. No puede ser. Bueno. Lo llamo más tarde doctor. Llévese esta por favor. Maestro perdón pero no pude evitar escuchar. ¿Pasó algo con sus hermanos? No. Fue mi doctor de cabecera. Me acaba de decir que no puedo tomar más. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no puedo tomar más. Mis hermanos que hagan lo que quieran. El número que usted marcó está haciendo tareas. Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire es su problema. Pero mi hijo ¡No lo joda! Yo cuando subo una foto... Listo. Subí. Ah, míralo. Si así sos bueno para sacarte fotos, Sé bueno para limpiar tu cuarto Comentar Este no tiene vergüenza Sos el más fachero, hermano ¿Por qué tantos comentarios? ¿Quién le dio like? Modo tóxico activada ¡Mi sobrino bello! ¡Cómo has crecido! ¡Ay, sos igual a tu papá de chico! ¡Bendiciones! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Sos derecho izquierdo ¡Soy derecho! Pero algunas cosas las hago con las urnas ¿Cómo qué? ¡Las carne todo derecho!